Más hechos del acontecer internacional, se los presentamos en el siguiente resumen. En Irak, una mujer se hizo estallar el cinturón con explosivos adosados a su cuerpo en un mercado irequí, donde también explotó una bomba. Debido al atentado suicida, hay más de medio centenar de fallecidos y una cuarentena de heridos. También en Bagdad, un coche bomba explotó en la zona de Al-Rashid, causando tres muertos y cuatro lesionados. El llamado Estado Islámico ha asumido la autoría de los últimos atentados perpetrados en Bagdad y sus alrededores. Realizan nuevas evacuaciones en campos petroleros de la región canadiense de Alberta por la expansión de incendios. El fuego en las cercanías de Fort McMurray ha cambiado repentinamente de dirección y avanza ahora hacia el norte. Entre 500 y 600 trabajadores de los campos petroleros de la zona han tenido que ser desalojados de manera urgente. Otras 4.000 personas han sido evacuadas de manera preventiva. Las compañías Syncrude y Suncor han puesto en marcha planes de emergencia y también los bomberos. Las autoridades confían en que si se traspasan los perímetros de seguridad, las personas puedan ser evacuadas sin riesgo si es necesario. El incendio que ya obligó a la evacuación de 90.000 personas en Fort McMurray y sus alrededores y quemó el 15% de las infraestructuras de esta ciudad sigue fuera de control. Los residentes desconocen cuándo podrán regresar a sus hogares. En Francia, la policía usó granadas y gas lacrimógeno para contener una protesta en París en el inicio de una semana de huelgas y manifestaciones contra la reforma laboral del gobierno de François Hollande. El gobierno francés aprobó la polémica reforma haciendo uso de un atajo constitucional con el que evitó someter el texto a votación parlamentaria. El 74% de los franceses rechaza esta reforma y uno de cada dos está a favor de la movilización. Los manifestantes consideran que este proyecto de ley es demasiado favorable a las empresas y que sumará precariedad a los asalariados. En Austria, el secretario estadounidense John Kerry y el canciller ruso Sargei Lavrov presidieron en Viena una reunión con la intención de relanzar las negociaciones para acabar con la guerra que asola a Siria y crear un gobierno de transición que asegure la marcha del presidente Bashar al-Assad. Las potencias involucradas en la búsqueda de una salida del conflicto sirio acordaron solicitar a la ONU que organice un puente aéreo de ayuda humanitaria para el país a partir del 1 de junio.